Rosa, rosa Pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de lo ayer las heridas, vida a punto de este tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, ay rosa Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, ay rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti, moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa, y Rosa, 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 Rosa